El minero ese que les conté que lo cambiaron de colores. Que de negro pasó a rosado. Estamos lato ahora mismo. Estamos lato, si estamos lato. Estamos latito. Es la trinidad del territorio. La trinidad del territorio. La trinidad del territorio. Estas son las personas que se murieron en Sábado Santo de 1997. ¿Cuándo se muere en marzo? Sí, marzo, ¿no? Marzo de 1997. Andrea sabe. Miren como la gente sube sus materiales a lomo de caballo. ¿Y eso allá es? ¿Es calle o es una calle? Bien. No, eso es un comparador. No, eso es un comparador. No, eso es un comparador. Y luego, gracias. Pues Ahora mismo, en la � interessant tara sin audio.